Disfrutá Semana Santa en Córdoba Ciudad y descubrí todo lo que tiene para ofrecerte. Viajá al corazón de su pasado, reviví su historia, recrea su cultura. Perdete en la tonada de sus calles, de sus esquinas, de sus barrios. Respirá la tibieza de sus paseos y sus jardines. Vení a disfrutar Córdoba en Semana Santa. La ancestral y la moderna, la mística y la mundana, la sosegada y la jovial. Esta Semana Santa, disfrutá Córdoba Ciudad.